a Vilaventura. Gracias, buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí en esta querida alcaldía de Azcapotzalco, de los chintololos luchadores con corazón de lucha que han logrado que nuevamente esta alcaldía va a ser progresista al frente de una gran compañera luchadora. Quiero decirles que me da mucho gusto estar aquí en la unidad del Rosario. Hace años estuvimos aquí trabajando y que hoy haya cambios sustanciales en esta querida unidad tan grande. Saludo al jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Martí Batres Guadarrama, a los secretarios de Inclusión y Bienestar Social, a Juan Gerardo López, a Inti Muñoz de Desarrollo Urbano y por supuesto a nuestra querida procuradora social de la ciudad, Claudia Galaví Sánchez, que ha dado un nuevo rostro a las alcaldías, a las unidades habitacionales en la ciudad. La ciudad pertenece a sus habitantes. Esta es una declaración fundacional de nuestra Constitución local. Es un mandato que sin duda alguna orienta la actuación de todas y cada una de las personas que se desempeñan en las instituciones públicas de la ciudad. El día de hoy acudimos ante ustedes para dar cuenta sobre una de las acciones que hemos impulsado en cumplimiento de dicho precepto, garantizar que las unidades habitacionales cuenten con un presupuesto público para su mejoramiento continuo, priorizando las de interés social. Esto atiende, como ya lo decían, a una añeja demanda popular y gracias a la iniciativa presentada por nuestro querido jefe de gobierno, que de ahora en adelante las y los vecinos de estos condominios podrán atestiguar el mejoramiento continuo de los espacios donde habitan. Una vez más, el doctor Martí Batres da resultados y demuestra el compromiso de un gobierno con acento social. Debemos de tener siempre presente que las unidades habitacionales son los espacios idóneos para construir comunidad en nuestra ciudad. Son los lugares en donde muchas veces las personas encuentran la primera oportunidad para organizarse con sus vecinos en la búsqueda de soluciones a problemas comunes. Y una unidad habitacional que se esfuerza por construir prácticas mínimas de armonía y de convivencia pacífica, será siempre una comunidad organizada más fuerte para enfrentar y resolver temas relacionados con la seguridad pública, el agua, la protección civil, entre otros muchos. Es por ello que las instituciones públicas deben atender estratégicamente a las unidades habitacionales y garantizar que se encuentren en condiciones adecuadas. Este es un requisito indispensable para construir la convivencia segura, solidaria y pacífica entre sus habitantes, lo cual sin duda se reflejará en una mejor calidad de vida para todas las personas de la ciudad. La aprobación de esta reforma se orienta a garantizar la asignación de recursos públicos a las unidades. Y así se demuestra el compromiso de la cuarta transformación con la igualdad, con el bienestar social y el mejoramiento continuo de los espacios públicos para asegurar que todas las personas de nuestra capital vivan en condiciones de dignidad, desde el poder legislativo, quienes integramos el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad, hemos apoyado esta propuesta porque representa un significativo avance de los derechos sociales en nuestra Constitución y porque estamos convencidas y convencidos de que es fundamental generar las condiciones, no sólo para acceder a la vivienda, sino también para que estos espacios sean adecuados para el desarrollo individual, familiar y colectivo. Con estas acciones, los gobiernos de la cuarta transformación seguirán colocando a nuestra capital, a la vanguardia de la agenda de los derechos humanos para toda la población. Enhorabuena al jefe de gobierno y a todos los vecinos, pues ya contamos con un mayor respaldo constitucional para proteger, promover y garantizar la vivienda adecuada para todas y todos. Muchas gracias, muchas gracias a la unidad del Rosario, muchas gracias a mis compañeros que hoy van a dar continuidad en el Congreso para que sigamos plasmando derechos en la constitución política de la ciudad. Muchas gracias a todas y todos. La elocuente y emotiva participación de la diputada Marta Soledad Ávila Aventura. Y a continuación, damas y caballeros, escuchemos con atención el mensaje que nos dirige el